Prensa Atlético Nacional, nos acompaña el profesor Alejandro Restrepo y Valdomero Perlaza. Pregunta de Elkin Villa de WinSports. Gracias David, buenas noches Profe, Buenas noches Valdomero. A Profe quisiera preguntarle, contrastando los dos tiempos, si se queda con la fluidez, las llegadas, el buen juego del primer tiempo pese a no marcar, o la manera como el equipo en el segundo, a pesar de las dificultades, rema desde atrás para lograr el empate. Y a Valdomero, si me permite de una vez le hago la pregunta. Valdomero, ¿con qué sensación se va después de tantas opciones, un partido que parecía, por lo menos por las llegadas, mucho más cercano, tener que empatarlo al final? No, yo creo que partimos siempre de un pensamiento positivo, de valorar todo lo bueno que hizo el equipo, de situaciones de comprensión del juego y de la idea que durante lo que va del semestre hemos querido plasmar, hoy siento que desde el primer minuto el equipo quiso ir por el juego, nos quedamos con ese gran primer tiempo que tuvimos, donde Mosquera-Marmolejo sale figura. Evidentemente en el segundo tiempo el partido cambia, se torna un poco más difícil, ellos crecen también en su idea y en la búsqueda de un gol rápidamente, pero valorar el esfuerzo, el deseo, las ganas de este equipo por cuidar una idea de juego, por a través de esa idea intentar anotar, de ahí vino el gol y sentimos que pudimos haber hecho otro. Entonces, rescatar todo lo positivo que el equipo hizo esta noche. Buenas noches para todos. Sí, por ahí la idea era ganar, sabemos que el equipo rival también se prepara muy bien, por ahí nosotros queríamos proponer nuestro juego, nuestra identidad, por ahí insistimos por banda, por centro, Marmolejo estuvo muy bien, el segundo tiempo se pone un poco pesado, por ahí balones que se trabajan, llega el gol de ellos, pero bueno, el equipo nunca bajó los brazos, se empató y bueno, se suma que es lo más importante. Pregunta Esteban Restrepo de Colmundo Radio. Profesor, ¿qué buscaba manteniendo a Harlan en cancha en el segundo tiempo cuando el estado de la misma no es óptimo para explotar su fútbol? No, nosotros primero sentimos que Harlan estaba muy bien físicamente, que nunca fue inferior al desafío del juego, y después todo lo que él generó en el equipo rival, las atracciones que lograba con los volantes del equipo rival, la manera también como por momentos se fijaba como un segunda punta, o cuando salía a jugar a banda, nos abría muchos espacios por dentro, entonces nos sentíamos que estaba muy bien en el juego, que lo estaba comprendiendo y que físicamente estaba muy bien, además que siento que con los cambios, con los hombres que entraron interactuó de muy buena manera y en todo momento lo vimos muy bien dentro del juego. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Profesor, ¿fue parte del plan sostener a un delantero como Jefferson Duque durante todo el partido, teniendo en cuenta la defensa lenta del rival? Bueno, primero sentimos que Jefferson estaba físicamente muy bien, mentalmente muy bien dentro del juego, conectado con el mismo, la defensa del rival o cuando enfrentas a una defensa lenta, también necesitas espacios y esos espacios a espaldas de los defensores rivales nunca estuvieron, era un juego también para hacer esa conexión con pases, para tratar de con paciencia buscar al hombre libre, para poner a nuestros extremos en uno contra uno, creo que por muchos momentos del juego lo logramos y al final faltó ese último momento para completar el gol, entonces consideramos que Jefferson estuvo bien, físicamente estaba muy bien y por eso los dos estuvimos. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión. ¿Baldomero, quedan satisfechos con el empate? No, no, no quedamos satisfechos, por ahí queríamos ganar, pero como dije, el equipo rival también trabaja, nosotros insistimos por todos lados, la idea era ganar, pero bueno, se empata y ya pensar en lo que se viene. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Mundra Itzman. Profe Alejandro, se ha dicho que mantener la intensidad y la lucidez en todo el juego es difícil, pero además de eso, el orden del rival en la segunda parte también influyó para el cambio que se le dio nacional con respecto al primero? Sí, yo creo que los juegos también tienen sus distintos momentos. Nosotros tuvimos un momento muy prolongado durante toda la primera parte, donde hicimos muchas cosas buenas. Evidentemente Medellín crece, las condiciones del juego cambian, nosotros intentamos adaptarnos, volvimos a tomar otro momento en el juego, nos alcanzó para convertir el empate, pero siento que el equipo en todo momento estuvo atento, estuvo vivo en el juego, intentó competir de la mejor manera y al final nos llevamos a un punto que nos permite seguir sumando y seguir ahí arriba en la tabla. Última pregunta de Roberto Urrea de Quintrenos. Profe, se ha dicho que en el fútbol no es como se comienza, sino como se termina. De cara a los próximos partidos, ¿qué se debe mejorar para que el equipo pueda lograr lo que la hinchada quiere? Ver otra vez a Nacional Campeón. Bueno, antes y aprovechar que Roberto menciona a la hinchada, agradecerle a esta gran afición que tiene el club por el acompañamiento, porque fue una noche con lluvia, de verdad que el equipo en todo momento sintió ese respaldo. Estamos muy orgullosos, muy contentos de que estén ahí, y de que nos sigan acompañando. Yo creo que de cara a lo que viene es seguir profundizando la idea, seguir entrenando en los conceptos de esa idea de juego que queremos. Sentimos que hoy el equipo dio un paso adelante en ese fútbol que quiere Atlético Nacional, que le gusta al hincha, que nos enorgullece y sentimos que en ese momento final o cuando nos ponemos de cara a puerta, debemos mejorar. Hoy desafortunadamente no entró, pero pues con entrenamiento, con sesiones de trabajo y con la tranquilidad necesaria, creo que van a venir los goles que no entraron hoy. Termina la conferencia de prensa Atlético Nacional. Agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo y Valdomero Perlaz. Gracias.